Estás conmigo donde habitas al amado del Espíritu Santo que vives a la sombra del río y por el nombre Vea el Señor de tu conmigo al pasar mío Dios mío, confío en ti Estás conmigo, Señor en la articulación Estás conmigo, Señor en la articulación No se te acercará la desgracia Y la plaga llega hasta la venta Ponte a sus albes, abranos Para que te guarden tus caminos Estás conmigo, Señor en la articulación Estás conmigo, Señor en la articulación Te llevará en sus palmas Para que tu pie no propieces la tierra Caminarás, serás unidades y vínculas Me jodiarás, leones y dragones Estás conmigo, Señor de la tribulación Estás conmigo, Señor de la tribulación Se puso junto a mí, lo libraré Lo proté, porque yo no sé mi nombre Te encontraré, te escucharé Una progresa de la tribulación Lo defenderé, yo lo desistiré Estás conmigo, Señor de la tribulación Estás conmigo, Señor de la tribulación Estás conmigo, Señor de la tribulación Estás conmigo, Señor de la tribulación